María Teresa Mosqueda Flores ha vivido con la incertidumbre de tener a su hijo tras las rejas. Asegura, Josué Darío Franco Mosqueda no está involucrado con la delincuencia. Mi hijo está en Chiconautla, él es inocente, lo agarraron, él es taxista. Y vinieron a pedirle un viaje. Y los llevó y los 15 minutos después los detuvieron. Comenta que su pasaje iba tomando en la parte trasera de su taxi, motivo por el cual los detuvieron. Nadie esperaba que uno de ellos portaba las llaves de un coche robado. Inmediatamente los llevan al ministerio público. Los trasladaron a otro día, luego luego a Chiconautla, temprano. Él es inocente, el que demanda, le robaron un carro, un carro de Uber, pero mi hijo no estaba en la escena cuando le robaron el carro. Durante una de las audiencias, el afectado no señaló a su hijo como culpable. Asegura que su hijo es trabajador, pero debido a esto, su esposa lo abandona. Con cinco hijos, ella se lleva dos y deja en desamparo a tres de ellos, quienes quedan al cuidado de su abuela, doña María Mosqueda. Él tenía tres carritos que se dedicaba a comprar uno, lo mejoraba y lo vendía. A eso se dedicaba. Y aparte, taxista de noche. Y si hay alguien que pudiera ayudarme para que salga mi hijo, porque sus hijos lo necesitan mucho. Para quien corresponda, Fernando Moreno. ¡Gracias!